Bien, entramos en la tercera parte del Braserillo, todavía tenemos esta y otra por delante, así es que ustedes no se aburran, manténganse, porque esto la cosa promete, a pesar de que no tenemos hoy representante de los partidos habituales que nos acompañan, PSOE, Podemos y ganemos de la izquierda de Castilla-La Mancha. No han podido venir. Deben estar muy concentrados, después de los últimos resultados de las primarias. Están meditando los dos. Están meditando, ¿qué hacemos? Hacemos una rueda de prensa, nos la hacemos, nos callamos, hablamos. Se van a llamar a partir de ahora, ¿qué hacemos? En vez de Podemos, todos juntos. ¿O cómo lo hacemos? Yo creo que posiblemente, antes de finalizar la semana, García Pagé presente un plan. ¿Sí? Sí. ¿Estás convencido de ello? Es posible que presente un plan. Sí, bueno, es indiferente, si como no los cumple, como son anuncios vacíos de contenido, como da exactamente igual, porque efectivamente, si no tenemos presupuestos, no hay que preocuparse. Pagé tiene un plan. Si la agricultura ecológica se enfada con los presupuestos de Castilla-La Mancha, no se preocupen. Pagé tiene un plan. Si usted está en lista de espera durante más de un año y medio, dos años, su hijo esperando para una intervención quirúrgica, no se preocupe. Pagé tiene un plan. Por lo tanto, ante la grave situación que tenemos, Pagé tiene un plan. Más allá de la broma, más allá de la broma, esta está siendo la política de Castilla-La Mancha. Esta está siendo la política del gobierno de Castilla-La Mancha, de Pagé y de Podemos. Anunciar planes, anunciar anuncios vacíos de contenido que luego no se cumplen. Que no se cumplen. Y mientras tanto, Castilla-La Mancha, de nuevo, de nuevo, en contra de la tendencia que gracias al Partido Popular se implantó en nuestra región, está volviendo a ser la cola de las comunidades autónomas de toda España. Y cuando en todas las comunidades autónomas hay un crecimiento muy importante y se está generando empleo, Castilla-La Mancha es la que menos crece cuando todas crecen mucho. Y de nuevo estamos empezando a aparecer en los últimos indicadores de prosperidad de todas las comunidades autónomas. ¿Has dicho eso favorece a Podemos? Pues lamentablemente sí. Eso favorece a Podemos, lamentablemente sí. Pero yo entiendo también que conociendo otro tipo de políticas, pues la gente apueste por otro tipo de políticas. Las políticas que ya se pusieron en marcha en su momento por parte del Partido Popular en Castilla-La Mancha y que generaron riqueza, generaron empleo y generaron esperanza y sacaron a Castilla-La Mancha del furgón de cola, de las regiones que más deuda tenían, de las regiones que más incumplían el déficit. Hay que recordar que ahora estamos en términos de déficit por debajo de un punto básico del 1%. Cuando el gobierno del Partido Popular llega a... Efectivamente, en junio tenía casi 8 puntos. Se proyectaban a final de año 16 puntos de déficit sobre el PIB de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esas eran las cifras de Castilla-La Mancha. Y pagando los intereses de deuda. Esas eran las cifras de Castilla-La Mancha. Más la deuda que luego afloró. Eso es lo que no puede volver a pasar en nuestra región. No puede volver a pasar. Por lo tanto, lo que pedimos a Emiliano García Page es que salga, que dé la cara, que no nos cuente un plan que de verdad se ponga a trabajar por solucionar los problemas que tienen los ciudadanos de la región de Castilla-La Mancha. Bueno, es que poner en marcha planes cuando no cuentas con un presupuesto, cuando tienes que tirar con la prórroga de un presupuesto anterior que ya estaba un poco cogido con pinzas y tienes un 80% del dinero para hacerlo. Encima, ni siquiera habías ejecutado. Pero eso tampoco es culpa suya porque lo han dejado en la estacada. Ya, pero si no es por repartir culpas. Si es que llega un punto que ya lo de la culpa... En fin, lo que necesitamos es una solución. Son soluciones. Vamos a sentarnos, vamos a trabajar a ver cómo podemos solucionarlo. Que un plan, un plan en sí mismo, o sea salir y hacer un anuncio, no soluciona nada. Si tienes un plan pero está dosado a un acuerdo con el que va a haber un presupuesto, con una dotación para que ese plan salga adelante, perfecto, presenta el plan. Pero bueno, ahí hay que arrimar el hombro todos. A mí me encantaría poder arrimar el hombro si hubiésemos entrado en las cortes, que espero que entremos en las próximas elecciones, arrimaríamos el hombro. Pero ahora, hay tres partidos en la Cámara. Arrimar el hombro con lo que sea, tragándonos los egos, tragándonos los orgullos, y vamos a funcionar un poquito porque nos pagan los castellano-manchegos para esto, para que esos planes se lleven a cabo, para que esas listas de espera se reduzcan, para que esos hospitales se acaben, por fin, no se anuncie. Pero también estábamos hablando durante la publicidad del hospital de Toledo, el hospital de Guadalajara, lleva 30 años parado. Y en fin, bueno, sí, desde que se hizo, se hizo desde el 80 y desde el 80 nos ha tocado. Es una joya de conservación. Me fijaré a ver si... No me gusta el aparcamiento. El aparcamiento es maravilloso, y barato. Y barato, barato, barato. Y el ventanatorio no veas. El ventanatorio no veas. El ventanatorio no veas. Y ha ido, porque miraré y miraré el tiempo. Vaya chollo. Es un chollo, sí, sí, sí. No, la verdad. No, 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 no. Lo tanto más tiene que trabajar porque tiene que rehacer las negociaciones para un nuevo presupuesto que es muy importante para nuestra región. Y por otro lado, tiene que definir su futuro inmediato también aquí en Castilla-La Mancha. No solamente está definiendo a nivel nacional, sino también aquí en Castilla-La Mancha. Entonces, si es un partido que va descontrolado, yo creo que al final el ciudadano no va a sacar muchas cosas positivas, me parece a mí. Y entonces, la vida es así. En el momento que más apurado estás es cuando más tienes que trabajar y cuando más tienes que dar la talla. En este momento es exigible que dé más la talla. Bueno, insisto, desde el punto de vista del ciudadano que más le afecta es negociar unos presupuestos que beneficien realmente a la comunidad autónoma. Y luego, claro, es una cuestión interna que tienen que resolver. No sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, Susana Díaz ya parece que está dando, trata de ganar por la mano a Pedro Sánchez, a la que será próxima ejecutiva del PSOE, a donde adelantar también su congreso regional para que no haya tiempo a ahorrar una candidatura alternativa. Yo no sé cómo se va a definir aquí en Castilla-La Mancha, pero debate va a haber. Y lo digo, no por decirlo, sino a tener los resultados en las primarias. O sea, si en las primarias en Castilla-La Mancha ha tenido ese resultado, es que algún debate es posible que haya respecto a quién tiene que liderar el PSOE. Volviendo un poco a eso, recomiendo a nuestros telespectadores, un poco para situarse en circunstancias, y poder analizar la historia. Esto es historia, historia de España, incluyendo a Cataluña, por cierto. No pudimos. Anrus fue el famoso gobernador que estaba aquí en Toledo cuando la famosa noche toledana. Y estaría bien que la gente estudiara un poco o que leyera lo que pasó. A Anrus lo traicionaron los nobles de Toledo. Bueno, Toledo estaba entonces asediada por un califa de Córdoba y no había manera de que ese califa pudiera. Porque es curioso, pero a todos los que llegan a gobernar a Toledo, al final se les sube un poquito a la cabeza. Eso también sería un poco de analizar. Es que es tan bonito, tan bonito. Bien sean alcaldes o bien sean presidentes autonómicos, esas cosas. Sí, algo les pasa. Cuando llegan ahí al casco algo les pasa. Bueno, el asunto está en que le traicionaron los nobles. Luego este hombre hizo sus gestas, porque lo condenaron a ir a la guerra a Israel, al Oriente Medio. Hizo sus gestas y entonces, de lo bien que lo hizo, le dijeron cuál era su triunfo, en este caso por aquello. Y dijo volver a ser gobernador de Toledo. El hombre llegó aquí, muy pacífico él, e hizo una fiesta. Una fiesta para celebrarlo. Y a todos los nobles que le habían echado, que le habían traicionado, los pasó por la espada. ¿En San Cristóbal? En la noche toledana. Bueno, algunos dicen en San Cristóbal, otros en la puerta de la Alcazaba. Da igual, ¿no? En la puerta de la sangre, de ahí viene también la puerta de la sangre. En un sitio santo no se sabe. Pero sí se sabe quién fue el motivo y por qué. Entonces, bueno, esperemos que Pedro Sánchez no sea un Anrus al uso. Más era el desuso, pero lo va a hacer. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero le ha pasado algo parecido. La gesta no ha sido tanta como la de Anrus, ¿no? Porque el hombre conquistó para el Islam bastantes ciudades por la zona de... Lo que yo creo, y efectivamente, es que no se puede tener paralizada una región. Ni una región ni un país. O sea, eso es... Pero sea del color que sea y del signo que sea. Yo creo que el problema que tiene España, y los españoles en general, el problema que tenemos es el entendernos. Efectivamente, sí. El entendernos. Algo que plasma muy bien Ciudadanos un poco. Hablando se entiende la gente. Y el Partido Popular últimamente. Y el Partido Popular últimamente. Porque... No, no, no. Pero también tenéis ahí un ramalazo. Tenéis vuestras cositas. Tenéis ahí un ramalazo oculto. Oculto. Fíjate que lleva poco tiempo y ya tiene muchas cositas. Y lleva poco tiempo. Pero el problema es que es un ramalazo oculto. Es que depende mucho de la política nacional. El votante, es cierto que el votante del PP, al PP no le castiga tanto si pacta con la izquierda, en algunos casos, en algunos momentos, o con la centro izquierda, como el votante del PSOE, que castiga bastante al... Pero castiga a Chema porque no es no... El votante no, el militante, el militante, el militante, el militante. Porque no es no, no es no, el votante se castiga. Y como lo están adoctrinando, no es no, no es no, todo malo, todo malo, esos son los malos, los malos. Claro, llega un momento que ocurre lo que ocurre, pero si la política fuera más normal y en vez de no es no, se dialogara. Si los intereses de los ciudadanos, sino de la ideología. El problema de criminalizar o de enfrente. Cuando lo principal es la religión, Islam, mal vamos. Ideología, Venezuela, peor vamos. Cuba, peor vamos. O extrema derecha, peor vamos. Hitler, fatal vamos. Es decir, cuando la ideología está por encima de la política, de la sociedad, de todo lo demás, mal vamos. La política es eso, la política desde los griegos era llegar a acuerdos para que los ciudadanos viviesen mejor, para solucionar los problemas de los ciudadanos. Hemos pasado que no tenemos que solucionar la hegemonía del Mediterráneo, que tenemos que solucionar cómo gestionar mejor la educación o cómo gestionar mejor la sanidad. Pero tendremos visiones distintas, modelos de gestión diferentes, pero habrá que llegar a acuerdos. Con el voto los ciudadanos deciden qué modelo de gestión prefieren o qué más o menos debería ser así, aunque es verdad que muchas veces que se vota más con esa víscera, con el corazón en contra de, pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando. Porque los países más avanzados de nuestro entorno, precisamente los que han conseguido funcionar así, son los que más han avanzado. Y llegar a un punto medio, porque a veces, ni tenemos toda la razón nosotros en nuestro modelo de gestión, a lo mejor la tienen ellos o la tiene el PSOE o la tiene Podemos, pero sí podemos encontrar puntos medios que sean beneficiosos para todos los ciudadanos. A la disputa intrínseca que exista en Terra, en Castilla-La Mancha, se unen las continuas interferencias que estoy seguro a ver desde el ámbito nacional. Hombre. Sí, es que así, tanto de la situación del PSOE como desde Podemos, es decir, es que no tenemos garantizado que exista una autonomía para negociar aquí las cosas internas, sino que me temo que va a haber mensajes continuos desde otros ámbitos, y eso es una, digamos, una interferencia más, una cuestión que va a complicar las cosas seguramente, ojalá o no. Y poner en valor, y que yo alguna vez he tenido la oportunidad de hacerlo en esta misma mesa, la Constitución de 1978. Bueno, algunos que se la quieren cargar directamente. Es que es lo verdaderamente lamentable, porque si hay un ejercicio de unidad en la historia, en la historia reciente, obviamente, pero en la historia de España, esa es la Constitución de 1978, que nuestros padres protagonizaron, y eso sí fue un ejercicio de generosidad pensando en el futuro de España. No pensaban en ellos, pensaban en las futuras generaciones. Y si hoy tenemos el estado de bienestar que tenemos en España, teniendo en cuenta todo lo que había llovido, y lo dice uno cuyos abuelos, que soy yo, los dos lucharon en la guerra, en el bando republicano, por cierto, los dos, porque les tocó ahí en ese bando, que no pongamos en valor lo que ha supuesto la Constitución de 1978 en la historia de España, pues me parece que es el origen de todos nuestros males, y de ahí viene ese cordón sanitario, que también yo he criticado hasta la saciedad, porque una democracia no puede convivir con un cordón sanitario, es imposible, y sobre todo con un partido que viene ganando las elecciones durante los últimos años. Es otra sin razón, es otra sin razón. Totalmente de acuerdo. Lo que es sangrante es que queramos cargarnos una Constitución cuando no lo hemos puesto ni la mitad en práctica. Es verdad que hay que poner en valor la Constitución, y es verdad que todo el bienestar que hemos conseguido en 30 años, que además es un ejemplo para todo el mundo lo que hemos conseguido, de cómo me he educado yo a cómo se ha educado mi madre o mi abuela, hay abismos. Entonces hay que ponerlo en valor, es verdad que hay ciertas cosas que habría que mejorar, que pulir, para modernizarla y para adaptarla más a los tiempos. Y sobre todo el revanchismo que alguna gente todavía, todavía, tiene... Pero eso no viene reflejado en la Constitución, eso es un desconocimiento de la Constitución precisamente. Efectivamente, el revanchismo que todavía tenemos o tienen personas que no lo han vivido, porque no lo han vivido... Lo que pasa es que vamos a ver, José Luis, el problema está, yo analizo desde un punto de vista periodístico, es decir, algunos son muy hábiles, no dicen, aparte de que digan públicamente, hay que echar a la derecha. Bueno, a ver, la derecha... ¿Qué es la derecha? Tú no puedes echar a la mitad de los españoles de España, para empezar, porque los que votan a la derecha es porque son afines a esa política, a esa ideología y a todo lo demás. Bien, que por cierto es una ideología mucho más light y mucho más respetuosa que otras. Aunque yo no sea de derechas, pero bueno. Yo creo que no hay que echar a nadie. Es que no hay que echar a nadie. Pero lo que ellos dicen es, lo que vienen a decir es, son la casta, los mensajes son, los mensajes que le entra a la gente actual, pues claro, dicen, bueno, la derecha, a ver, que mi abuelo era de derechas, o que mi tío es de derechas y no está mala persona. Es decir, que oye, míralo, que está ahí... No hay un español que en esa guerra no tuviese los dos bandos. Que todos tenemos familia de derechas y de izquierdas en España. Pero seguimos con ello. Pero seguimos recordando. Pero ahora el mensaje, José Luis, el mensaje es la casta, el mensaje es los bancos, el mensaje es el capital, el mensaje es la gente que tiene dinero, el mensaje es el IBEX, el mensaje es como si el IBEX fuera algo y que está ahí, que no... Yo conozco a gente que saca pasta del IBEX y que es como tú y como yo o menos. Es decir, vamos a ver. La vida luego en las ciudades y los pueblos, entonces, es mucho más sencilla. Claro. Convivencia continua. Que el capital en muchos pueblos es la cooperativa. Esa pelea, esa bronca, que cualquiera que lo viese desde fuera parece que estamos al borde de la guerra civil. Hay más rivalidad futbolística en los futbolísticos que de partida. Pero lo que no puede ser es que todavía sigan y sigamos teniendo esa mala memoria histórica de un hecho que teníamos que haber borrado todo. No, barro no tenerlo presente y aprender de él. Y aprender de él. Y seguimos y seguimos y hasta el infinito. Entonces, fíjate, pues mientras eso no lo arreglemos. Fíjate, allí en Seseña, Seseña fue frente durante toda la guerra, porque el río Jarama, pues al final, pudo ser un frente que duraba los gases. Hay todavía aquí trincheras. Efectivamente, bueno, pues nosotros, nada más lejos de la reía, y a la gente, y estamos todos unidos, el otro día se presentó el proyecto, y ahí había gente de todos los partidos políticos escuchando y viendo, pues tenemos un proyecto desde el ayuntamiento para poner en valor aquellos restos y recuperarlos para que la gente pueda visitarlos. Porque forma parte también de nuestra historia. Pero eso lo hacemos porque lo hemos superado. Si no lo hubiéramos superado, obviamente, no podríamos hablar de ello y nos rasgaríamos las vestiduras. Pero el municipio de Seseña ha sabido superarlo y no tiene ningún problema y convive con ello. Entendemos incluso que puede ser una fuente de atracción, como son las playas de Normandía en Francia, o como son muchos lugares en Alemania, que atraen millones de turistas todos los años y suponen una generación de trabajo y de empleo y de riqueza en muchos pueblos y ciudades. Por lo tanto, eso es un ejercicio de superación de una realidad histórica que, obviamente, fue verdaderamente mala, uno de los peores pasajes de nuestra historia, evidentemente porque lucharon hermanos contra hermanos, luchó un pueblo en una lucha fratricida que tuvo millones de muertos, pero a partir de ahí, pues oye, lo superamos, aprendemos de los errores y tenemos el mejor legado, que es la Constitución de 1978. Eso es lo que me gustaría que fuera, pero no es... El mayor tiempo que España ha vivido en paz. Sí. Y en prosperidad. Sí, señor. No hay que cargárselo. Con una evolución. Vamos a cargárselo porque no se interesa a algunos. Vamos a quitar esto, vamos a corregirlo. Vamos viendo al tema este regional. Es donde voy. Yo estoy, en fin, expectante, y además Carlos lo va a seguir en directo para ver, ahora se retomarán las negociaciones, el presupuesto y demás. Me va a gustar comparar después, cuando se apruebe el presupuesto, la diferencia entre el presupuesto que se ha retirado, que se ha rechazado y que se va a aprobar. Vamos, en fin. Ni una coma. Ni una coma. Ni una coma. Es que estoy seguro. Como amor de tiempo, compañero. Estoy seguro. Es que vamos a quedar retratados. Ah, vale. Todo el trabajo. Antonio, 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 Antonio. Y pues pasas a ser rocambolescos. Vamos a suponer. ¿Qué hablará Molina con Pedro Sánchez? ¿Una moción de censura y el de candidato? Atención, pregunta. ¿Una moción de censura y el de candidato? Me cuesta trabajo pensar que Pedro Sánchez... A todo esto. ¿Sabrá algo Pedro Sánchez de Castilla-La Mancha? La pregunta es mía. Pues, hombre, sus padres son castellanos manchegos y él creo que también. ¿De Albacete? No, señor. De la provincia de Ciudad Real, de los montes de Toledo. Me parece que son de Navarrestena. No me hagan mucho caso de por ahí. Es de que yo lo digo porque la gente de Navarrestena tiene un claro concepto de lo que es España, de lo que es la nación. Bueno, pues sus padres... Y se sienten incluso patriotas. Por lo tanto, obviamente, se iría hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Pues sus padres, de la generación anterior, y no sé si nacería en Madrid, pero... Oye, y eso no lo ha dicho públicamente. Pero yo, como leo, pues, me informo... Yo, en todo caso, Pedro Sánchez se entrevistará con Pablo Iglesias. O sea, que es castellano manchegos. Para hablar de Castilla-La Mancha, seguramente. Pero no lo ha dicho. Los padres seguro. Los padres son... De nuestra autonomía. De caballeros. De caballeros. Los padres de él son de caballeros. Mira qué extraña. Bueno, bueno. Venga, Antonio. Antonio, entérate. ¿Tiene algún acertijo de eso? Sí, sí. Bueno, yo creo que... Es un acertijo. No creo que le regla, ¿no? El oráculo. Será, en todo caso, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. El oráculo de Delfo. Que imagino que hablará mucho ahora. Que, por cierto, yo creo que... Por ejemplo, entre Rajoy y Pedro Sánchez no ha habido ningún tipo de contacto, ¿no? Ni creo que lo va a haber. Yo creo que sería interesante. También que lo hubiera. Bueno, ahí ya sabéis que Mariano Rajoy, a pesar de lo que muchos podían indicar, algunos comentaristas, hemos escuchado la radio que iba a provocar una delante de las elecciones, no encontraremos a Mariano Rajoy proponiendo medidas que vayan en contra del interés general de España y de los españoles. No le encontraremos. Entonces, él ha dicho que va a seguir igual y va a tratar de aprobar los presupuestos, que entendemos que se aprobarán los presupuestos, a pesar de lo que hoy en algunos medios se está viendo con el diputado. Recordamos aquella película, el diputado voto del señor Cayo, ¿no? Con el diputado voto del señor de coalición Canarias, no recuerdo cómo se llama. De Nueva Canarias, sí. Que es bastante de izquierdas, pero bueno, yo entiendo que no dará marcha atrás. Entiendo que no se ha hecho de esa manera, porque estaba trabajando por Canarias, por las Islas Canarias. Que le han presionado por la izquierda y ha dicho que le da igual. Que le ha dicho, firma y firma. Pues eso es bueno para Canarias y bueno para España. Lo oía ayer. Hay mucha inversión para Canarias que se perdería. Entonces, a ver cómo... No, 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 de verdad. Claro, o sea, lo dijo ayer bien claro y alto. Es que eso es lo bueno. O sea, lo que es malo es lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, no tener un presupuesto, no llegar a un acuerdo. Si se llega a nivel nacional, yo creo que es bueno. Es que hay cuestiones que son obvias. Entonces, disponer un presupuesto que te permite funcionar es lo básico. Es que aquí no tenemos lo básico. Pero sí, qué cosa, que uno de los que tenía que decir que sí, media hora antes le dicen, di que no, que iba a decir que sí. Ahí en donde está este señor, ahí en la cárcel de esta, porque es una cárcel. Diputado Llorente. Y parque de bomberos también. Y parque de bomberos también. Luis Pedro Sánchez Nación Madrid. Pero los padres son de ahí. Bueno, ya está. Y vamos, te lo traigo por escrito. Vale. Mira al pueblo y le voy a pedir la partida de rendimiento. Ha rizado muchos rizos. Ha rizado muchos rizos. Pedro Sánchez no es que esté no manchero. Bueno, eso que te estoy diciendo. Es español, como yo, como tú. Que diga que sí, que diga que no, es que tiene WhatsApp, ¿eh? Es que tiene WhatsApp. WhatsApp o WhatsApp. WhatsApp, siendo de Podemos. Media hora antes le dicen al tío, oye, que no puedes... Cuando uno apoya o deja de apoyar un presupuesto, que es, en base a un argumento, lo apoyo porque me han aprobado estas enmiendas que le he hecho, o no lo apoyo porque... Una comisión rara y extraña. Sí, te podemos, sí. Es que no recuerdo el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano que apeló al Consejo Ciudadano, sí. Y luego se puso en duda que el Consejo Ciudadano hubiera tomado esa decisión. Pero Molina apeló a... Sí, 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 sí. Ah, pero estamos en las de siempre. Si ya hemos firmado, ¿con quién estamos hablando? ¿Con un interlocutor o con una asamblea? Si es verdad, con una asamblea es verdad, con una asamblea. Si tú eres mi interlocutor, tiene que ser válido. Ordena. Pero estamos en las de siempre. Es decir, yo voy a convocar a mi Consejo Ciudadano, que son mil personas, que son las que me he aportado. Y les voy a decir, señores, apruebo el presupuesto, que ni se han leído, por cierto, ni que saben los términos que tiene, porque es evidente que no lo pueden leer. Entonces, ¿a qué jugamos? Os lo voy a trasladar y vais a decidir vosotros otra vez. Por ejemplo, la Plaza de España se presentaron, les daban a elegir, no sé cuántos proyectos, proyectos técnicos, que ni los arquitectos sabían descifrar muchas veces. Bueno, ejemplo que ahora no lo explicas, Carlos. Nos vamos a publicidad, volvemos dentro de unos instantes, no se vayan. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.